El primero en diésel lanza lo último en diésel, Peugeot 605 Turbodiesel, con toda una revolución que la tecnología líder Peugeot incorpora al mundo del diésel la tercera válvula por cilindro. Un motor de 12 válvulas, que unidas al turbocompresor elevan la potencia al máximo. Potencia que se vive en silencio, en un espacio interior donde el confort alcanza niveles de excelencia. Y los aportes tecnológicos que solo un gran creador puede ofrecer. Dirección de asistencia variable, antibloqueo de ruedas y todo lo que hace del Peugeot 605 Turbodiesel, 12 válvulas, un vehículo ideal para viajar a lo grande. Peugeot 605 Turbodiesel, 12 válvulas. Tecnológicamente grande.